Lo que vamos a ver ahora es cómo dar una dirección IP a nuestro equipo, a nuestro servidor. Yo quiero mostrar algo acá antes de continuar, porque mucha gente puede estar trabajando con máquinas virtuales, y hay algo muy importante que tenés que saber antes de poder poner en marcha a tu servidor en tu red. Si es una máquina virtual, si se trata de una máquina virtual y no de una máquina física, lo que tenés que hacer es esto. Tenés que ir a Red y, sobre todo si estás trabajando con VirtualBox, ¿verdad? VirtualBox por defecto o por omisión te conecta a su NAT. Lo que tenés que hacer es cambiarlo por adaptador puente a esa configuración, porque si no, tu servidor virtual no va a estar disponible en la red. No vas a poder acceder a ese servidor. Ahora sí, vamos a hacer un puente entre la tarjeta gráfica física del equipo anfitrión y la tarjeta gráfica lógica del sistema emulado. Así que recordá cambiar de NAT a adaptador puente. Eso lo tenía que decir más allá de que no estés trabajando quizás con una máquina virtual. Si es que estás instalándolo físicamente al servidor y configurándolo físicamente, bueno, está muy bien. Eso es lo mejor. Siempre el rendimiento es mucho mayor a nivel físico que a nivel lógico, ¿verdad? Un servidor emulado es un servidor de juguete, por decirlo de alguna manera. Pero si estás haciendo pruebas y querés tener un pequeño servidor virtualizado mientras tenés un sistema operativo encendido y funcionando, con esto virtualizado, o si querés hacer pruebas antes de llevarlo al plano físico, todo lo otro, bueno, está bien. Pero recordá que si estás trabajando con VirtualBox, tenés que seleccionar. De NAT, tenés que pasarte a adaptador puente. Y ahora vamos a hacer ese tipo de pruebas acá mismo. Vamos a iniciar el servidor, ese con el cual venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Desde hace varios videos ya atrás. Vamos a acelerar un poco los procesos de carga. Y vamos a ver ahora cómo se le da IP fija al equipo. Porque es mucho más fácil acceder a través de su IP en la red. Entonces, si yo conozco la dirección IP del equipo, accedo desde cualquier ordenador sin ningún problema, sin ningún tipo de contratiempo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a esperar que arranque e inmediatamente vamos a iniciar sesión y a editar tres archivos. En el caso de OpenSUSE, se hace así, de esta manera. O hay un montón de maneras de hacerlo. Siempre a nivel de Linux tenés muchas formas de hacer las cosas. Pero yo te voy a mostrar cómo se hace en OpenSUSE y de esta manera. Bien, ahora vamos a iniciar sesión. Yo, por costumbre con este tipo de máquinas, inicio sesión con el usuario que yo estimo que está ahí por defecto. Yo creé para este propósito que es servidor, cuya contraseña es OpenSUSE, pero escrito de una forma un poco extraña. Qué claro. Ahí va. Estamos dentro del servidor. En este caso, estamos dentro del servidor como usuario normal, como usuario común. Podríamos haber iniciado sesión como usuario root, pero es más seguro iniciar como usuario normal y luego desde allí pedir permisos de root. Con sudo sudo sudo. Ahora sí, somos usuarios raíz. Lo que vamos a hacer es, como siempre, la regla, una regla que no tenés por qué seguir, pero sí está allí para que las cosas salgan mejor. O sea que yo te pido que sí la sigas, es de respaldar cada archivo de sistema que vayas a editar. Primero respaldalo, hace una copia, cosa de que si el sistema después no funciona correctamente o si lo que tú querías hacer no está funcionando debidamente, entonces tú puedas, de esa manera, volver a la configuración por defecto o por omisión y una vez así puedas continuar haciendo cambios. Así que lo que vamos a hacer ahora es editar el archivo etc, sysconfig, network, pero primero que nada tenemos que ver el nombre de la tarjeta de red, porque puede ser eth0, eth1 o puede ser otra cosa, otra nomenclatura. Así que vamos a ver, hay un comando, que si bien no es para esto, sí nos muestra esta información. Acá nos va a mostrar que, a ver, vamos a buscar el nombre de la tarjeta de red por acá. Eth1, eth1 se llama en esta tarjeta de red, ven donde dice 2, 2 puntos eth1, ahí en la segunda parte, en la mitad de todo ese texto que apareció ahí, bueno, la tarjeta se llama eth1 y esto va a ser importante por lo siguiente, porque el archivo de texto que vamos a tener, o de tipo texto que vamos a tener que modificar, se va a llamar, parte de su nombre va a ser eth1, o sea, parte de su nombre va a ser el nombre con el cual se identifica a la tarjeta de red. Así que vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, el archivo está aquí, etc. sysconfig, solamente voy a escribir el camino hacia el archivo, después lo vamos a respaldar y recién después lo vamos a editar, adivina con qué, con nano, exactamente. Network, ese es el caminito, y luego se escribe ifcfg-eth1, porque así es como se llama la tarjeta de red. Si la tarjeta de red llamara pepe, sería ifcfg-pepe, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Así que está en etc, sysconfig, network, y luego ifcfg-eth1, o ifcfg- de menos o guión nombre de la tarjeta de red. Eso lo que vamos a hacer es, nosotros, es respaldar. Así que vamos a ponerle cp, recuerden, el comando copy, copiar esto en la misma ubicación, o sea que repetimos la ubicación, sysconfig, network, ifcfg-eth1, así es como lo hago yo, tú puedes hacerlo de la manera que quieras. Lo que estoy haciendo es copiar el archivo ifcfg-eth1 en su misma ubicación original, pero con el nombre ifcfg-eth1-ant. Hecho. El sistema me dice, bien, no me dice nada porque no hay ningún error, por eso no me dice nada el sistema. Hizo lo que yo le pedí. Ahora lo que vamos a hacer es editarlo a ese archivo. Voy a dejar todo esto como está, pero en vez de cp, ¿qué voy a poner? Nano, para abrir ese archivo de configuración. Bueno, acá lo primero que tengo que poner es en boot proto de hcp, no, estático. Porque de hcp quiere decir que el enrutador o router es el que está controlando la dirección IP que le otorga él a cada computadora. O sea que estamos dejando al router a que decida, pero si el router cada vez que prendo la máquina decide darme una IP distinta, ¿cómo accedo al servidor por dirección IP? No voy a estar probando en un rango de más de 250 direcciones IP cuál es la que justo ahora tiene el servidor. Eso es una cosa realmente muy... Que no se hace en red, ¿está? Eso por un lado. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a dejar un espacio aquí, luego de boot proto. En realidad no importa, podés seguir abajo. Yo me organizo de esta manera. Primero le digo al sistema que la IP va a ser estática y definida por mí. Después le digo cuál va a ser la IP, luego le digo la máscara de red. Pero lo cierto es que todo esto puede ir en otro tipo de orden. No importa lo que pongas primero o lo que pongas después. Mientras no dejes renglones en blanco y escribas con la sintaxis correspondiente. Así que lo que voy a hacer ahora, acá, así como el archivo Samba tenía su sintaxis, este archivo ifcfg.et1 también tiene la suya. Va en mayúsculas, lo que se ha de indicar, es decir, lo que estás configurando, el igual va exactamente después, sin dejar espacio. Las comillas que se usan son simples, no dobles. Y luego va la información que tú querés introducir. Supongamos que nosotros tenemos un enrutador configurado bajo la red 55, por decirlo de alguna manera. Entonces va a ser, este servidor va a tener la dirección de red 192, 168, 55, algo. Ese algo lo definís vos entre 0 y 254. Entonces va, mejor dicho, entre 10 y 250, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a ponerle 205, una de las direcciones IP más altas posible. Así que la dirección IP de este equipo, este servidor, va a ser 192, 168, 55, 250, entendiendo que nuestra red es la 55. Esto normalmente no se hace. Lo que se hace es, mejor dicho, no se hace normalmente en una red LAN. Generalmente las redes LAN son las 0, 1 o 2, o hasta 5 aproximadamente, ¿no? Por ejemplo, 192, 168, 0, algo. O 1, algo. O 2, algo. Así. ¿Sí? Es lo que se hace normalmente. Yo, como no me gusta hacer las cosas exactamente como las hace todo el mundo, salvo que eso sea lo mejor, a mí me parece que lo mejor no es eso. Entonces yo siempre le pongo otro en el tercer bit de red, que es este. Este es el primer bit, segundo bit, tercer bit y cuarto bit. En el tercero yo le pongo un número que no sea ni 0, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Siempre para arriba. 100, 150. Hasta 250 es razonable. Incluso se puede ir un poquito más arriba. Habiendo visto eso, lo que falta ahora es la máscara de red. La máscara de red la puedes establecer como vos quieras, pero yo ahí sí voy a poner netmask, netmask, en comillas, le voy a poner la que pone todo el mundo. 255, 255, 255, 0. Porque si no, estaríamos hablando ya de subredes. Y eso no es lo que explica este video. Para no confundir más a la gente, de lo que ya se puede confundir haciendo todo este tipo de cosas, uno mismo no es especialista en esto tampoco. Entonces, tampoco es que uno esté sobradísimo para hablar de todo esto. Vamos a referirnos a la materia que nos ocupa, que nos compete y a que todo funcione. Y que netmask, puedes ponerla así independientemente de la red que tengas en tu casa, de la dirección IP que tengas en tu casa, esa máscara de red va a funcionar. Algunos agregan otros valores, por ejemplo, el MTU. Lo vamos a dejar en 1500. Aunque esto, si me preguntas ahora, medio a las apuradas, te diría que no es necesario ponerlo. Pero vamos a dejarlo como lo hacen los que saben. Start mode, auto, if plugged, no. Esto significa que el servidor empieza a funcionar si y solo si el cable de red está conectado. Yo le voy a poner auto. Automáticamente, el sistema elija cuándo iniciarlo y cuándo no. Esto es inmediato. Ni bien vos conectas el cable de red a la boca RJ45 de la máquina, ya se pone en marcha la conexión de red y con ello el servidor. User control. Bien. Es igual no. Y si bien no lo tengo estudiado esto, me imagino que será para que el usuario no pueda apagar o prender la tarjeta de red y con eso tumbar el servidor. Supongo que irá por ahí la cosa. Lo cierto es que generalmente se configura así una tarjeta de red para un servidor en Linux. Así que yo lo voy a dejar como está, sin investigar demasiado. Por supuesto que tú puedes hacerlo. Y si detectas alguna configuración mejor que esta, con un buen fundamento, lo podés aclarar acá en el video. Puedes dejar un comentario, lo que quieras, o me lo dices en la clase. En el caso de que seas un estudiante en los cursos que yo doy, me lo decís en clase y hasta luego capaz que hacemos otro video más que sea mejor que este o ponemos alguna aclaración en este mismo video. Hasta ahí tenemos la configuración del archivo ifcfg.et1. Lo que voy a hacer ahora es guardar control O, write out, enter y luego control X para salir. Hasta ahí tenemos uno de tres, el más complejo. Ahora quedan los otros dos que son mucho más fáciles de editar. Así que ahora lo que voy a hacer, te voy a marcar el caminito del archivo que hay que editar y por supuesto lo vamos a hacer para hacer un respaldo. Entonces esto también está en etc, sysconfig, network, también todo lo mismo que el anterior. Pero en este caso ya no es ifcfg eto, porque ya terminamos de trabajar con él. Entonces vamos a hacer un respaldo. Copiar esto en el mismo lugar, pero bajo otro nombre. etc, sysconfig, network, rootesg, rootesg, adiviná, sí, adiviná, ant, rootesg, ant. O sea, copiar ese archivo en este otro, para hacer un respaldo. Ahora lo que voy a hacer es abrirlo al archivo para configurar. ¿Cómo lo voy a abrir? Adiviná, con nano. Primero respaldo, después lo edito, después lo guardo. Así es la cuestión. Bueno, ahí lo que tenemos que poner simplemente es esto. Default. 192, 168 y la dirección IP del router. Que seguramente es, en el caso es 0, 1, 1 o 2, 1. Yo lo voy a poner en 55, 1. Bueno, ahora guardo, control o, enter, control x. Y ahora el último que nos falta editar es el archivo resolve.com. Que en este caso está en otra dirección, pero en parte del mismo camino. Es decir, está en ETC, igual que los otros dos anteriores. Pero esta vez está en, directamente está en ETC. Así que, este sería el archivo que hay que editar. Está el resolve.com, que está en ETC, igual que ICFG, igual que Roots. Nada más que esos otros anteriores tienen un camino un poco más largo para llegar a ellos. Este es así nomás, ETC resolve.com. Antes de editar lo que voy a hacer, adivinaste, hacer una copia. ¿Cómo hago la copia? Adivinaste. Pongo lo mismo, siempre lo mismo. Porque la copia la hago en el mismo lugar donde está el archivo ya. Resolve.com. Pero, ¿qué le voy a poner? El ant, acá, siempre antes de la extensión. A mí me gusta, antes del punto, poner el nombre de archivo, no después. Porque lo otro lo controla el sistema operativo y esto lo controlo yo. El nombre lo controla el usuario, pero la extensión, que sería el .conf en este caso, o el .exe en Windows, o el .bat en Windows, o el .bmp, .bitmap, .png, .avi, .mp3, todo eso es una extensión de archivo, no un nombre. A mí me gusta jugar con el nombre y no con la extensión, ¿sabes? Si no me meto con el sistema operativo. Así que voy a copiar a etc.resolve.conf en etc.resolvant.com. Ya lo copié. ¿Y ahora qué voy a hacer? Adivinaste, editado, editarlo. ¿Con qué? Adivinaste, con Nano. Veo que vamos muy bien. Nano. Siempre son los mismos pasos, por eso yo lo repito y lo repito y lo repito para que quede claro lo que hago. Este video podría ser mucho más corto de lo que es, pero la idea es enseñar, no nos olvidemos de eso, enseñar. Nano es de ser Resolve Conf. Esto ya tiene ahí una dirección determinada, como les decía, siempre está bueno apostar a redes más altas que lo que hace la mayoría. Por las dudas, si nos quieren intentar, si se nos quieren intentar meter por la red, les va a costar bastante más. Que si tenemos una red 0, 1, 2, 3, 4 o 5, que es lo normal. Así que, o es lo común, mejor dicho. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle la dirección acá, del router también. Name Server 55. O sea, ese 55 tiene que estar en consonancia en todos lados. En la IP de la máquina y en la IP del router. Si tu red es la 0, bueno, entonces en vez de 55 vas a poner 0 en todos lados. Si tu red es la 198, entonces vas a poner 198 en vez de 55. Pero en todos lados, ¿sí? Espero que se entienda. Bueno, hasta ahí, opa. Acostumbrado a poner Enter para mandar comandos, el tipo de, ya sea cualquiera. Estamos en un documento tipo texto. Así que voy a grabar, Control-O, Enter, Control-X. Y hasta ahí tenemos ya el servidor casi totalmente configurado. Ahora nos vamos a tener que meter en el Firewall de Linux. Es esa cosa compleja llamada Firewall. Bueno, eso vamos a tener que hacer ahora. En otro videíto te voy a mostrar qué es lo último que tenés que hacer para que tu servidor funcione. Esto sí que es lo último, último, último. ¡Gracias! ¡Gracias!